Sebastián Leiva, alias El Cangri, fue un cantante urbano chileno que se hizo famoso gracias al docu-reality Perla, el año 2011. Junto a su compare, El Dash, eran la representación de los flightes dentro de la serie. Lamentablemente, su vida terminó de forma trágica. Último momento, respecto a la desaparición de Cangri, desde el martes, no se sabe nada de él. El 24 de febrero de 2019, su cuerpo fue encontrado inerte en el desierto, en tierras bolivianas. ¿Cómo fue que pasó esto? El programa Enigma de TVN dedicó un capítulo a este caso. Cangri se había hecho amigo de Sebastián Cornejo, con quien realizaban clonaciones de autos que, posteriormente, vendían en Bolivia. El 19 de febrero de 2019, Cangri se encontraba grabando un videoclip en Antofagasta, lugar donde iban a realizar otra de estas transacciones, con la ayuda de Germán Gundián. Este les hizo la mano con unos chuteros bolivianos, quienes los llevarían hasta su comprador, quien les daría el valor del vehículo en cocaína, para lo cual debían atravesar una frontera ilegal en el desierto. Sin embargo, Germán y Cangri no salieron nunca más de este. El caso aquí se vuelve difuso. La verdad no está del todo clara. La primera hipótesis que se plantea es que los bolivianos, entre ellos Arcaico Peña, ex-manager de los Vinchucas, samotinaron con los chilenos. A punta de pistola, se quedaron con el vehículo y los abandonaron a su suerte. Tras esto, los tres caminaron a 10 grados bajo cero con la esperanza de llegar a la civilización. El frío hizo lo suyo contra Germán, impidiéndole seguir caminando. Sebastián Cornejo se negó a detenerse, alegando que esto lo mataría. ¡Sigan! Pero Cangri, noblemente, se niega a dejar solo a su compañero, quedándose con él hasta que murió de frío. Germán, contéstame culiao. Misma suerte con la que correría el mismo minutos después. Antes de dejar de respirar, Cangri apiló varias piedritas y colocó sus característicos lentes de sol sobre ellas, lo que sería una especie de tumba temporal. Sebastián Cornejo logró llegar hasta Bolivia y, aunque esta versión coincide más o menos con una conversación de WhatsApp que se tuvo con uno de los bolivianos, No estoy ni ahí con ese perro de Germán. Me debía dinero. Yo no soy asesino. Deben estar botados. En el cerro. Los bajé. Es poco creíble que Sebastián Cornejo haya logrado sobrevivir a la noche en el desierto, misma noche que terminó con la vida de sus compatriotas. Menos creíble aún es el hecho de que no haya dado aviso de lo sucedido, por lo que podríamos considerar esta versión como un intento de Cornejo por lavarse las manos. No es creíble que él haya sido la única persona que sobrevive al hecho. No es creíble la forma en la que él describe la narración de que esto ocurre. La segunda hipótesis plantea que Germán se puso a jalar como desquiciado, lo que sumado a la altura le provocó un infarto. Yo les dije que no lo hicieran. Tú sabes que la altura cambia todo. Mientras que Cornejo quería dejar el cuerpo tirado en el desierto, Cangri se negaría a esto, por lo que ambos fueron abandonados. Esta versión nuevamente deja bien parado al cantante, demostrando su noble corazón. Y bueno, después más de lo mismo. Caería la noche y el frío haría lo suyo. Esta hipótesis tendría su sustento en la autopsia a los cuerpos. El informe final que nosotros aquí en Bolivia conocimos fue que ellos murieron por una substancia tóxica que encontraron en sus cuerpos. Y explicaría también cómo fue que Cornejo logró sobrevivir al desierto. Por lo que ya podría ser. La tercera hipótesis tiene a Cornejo como el villano. Con una pistola bajó del auto a sus compatriotas, se llevó a los bolivianos consigo. Los viejos te vean indio culiao, bájate. Para concretar la transacción y así él se quedaría con todo el botín. Esta versión fue la que entregaron los chuteros a la fiscalía boliviana. Creo yo luego que los chilenos tenían temas pendientes. Que ya es momento de mencionarlo. Una de las razones por las que este caso quedó tan ambiguo fue porque la investigación corrió por parte de las autoridades bolivianas. Quienes, por feo que suene, le dieron poca o nula importancia a la muerte de los dos chilenos. Centrando su investigación en la transacción por la camioneta. Ya que a través de esto lograría andar con una mafia que se dedicaba a aquello. Por esto se desestimaron pistas como que en *** de Cangri habían restos de ***. Alegando que aquello correspondía a la vida privada de la víctima y que no sumaba nada a la investigación. Cosa que la justicia chilena, como cualquier persona con algo de sentido común, habría entendido como una violación sexual contra el joven chileno. Y llegamos al principio. El 24 de febrero de 2019, Sebastián Leiva, el Cangri, fue encontrado por una excursión de rescate privada financiada por su propio hermano. La muerte del ex Chico Reality conmocionó al país. Ya que, a pesar de sus polémicas, era un personaje querido. Lo que quedó demostrado en su funeral. Un triste final para un joven que tenía la vida por delante. Que ante la adversidad, demostró ser una persona de buen corazón. Pero que, lamentablemente, se involucró con las personas equivocadas. Descansa en paz, Cangri. Descansa en paz.